¡Uh! ¿Puedo desbloquear? A ver, ¿qué hay aquí? ¡A la ufomora! Querido amigo, recuerda que esto es un extracto de la plataforma violeta. Si gustas, pasa por allí a saludarme. Hola a todos y bienvenidos un día más a este nuestro maravilloso y fantástico canal. Bienvenidos un día más a Hogwarts Legacy. No me canso de la musiquita, ¿eh? Vamos allá. Me giro despacio, doy la vuelta. Mirad qué bonito todo por la noche. Hogwarts, en su máximo esplendor. Mirad eso, por favor. Bello, bello castillo. Ojalá pudiera besar tu pared. Porque la besaría, ¿eh? El ladrillo. Cada piedra. ¿Cuántas piedras tendrá? Hay algunas personas puntuales por la noche. Ese siempre está ahí. Por cierto, ya tenemos al ojo mora, así que podemos dedicarnos a abrir cosas. ¡Qué emoción! ¡Qué ilusión! A ver, creo que la cabaña del guardabosque tenía candado. Vamos a ver si es de nivel 1. Perdón, que os dejo sordos. Vamos a ver de qué nivel era el candado del guardabosques. Me cachis en la manera nivel 2. Pucha. Me has fastidiado el momento. A ver aquí. Bueno, yo ya empiezo a dispersarme nada más empezar. Como sabéis, daréis cuenta. Vale, vamos a entrar por aquí al castillo. Bello, bello lugar. Carga, Hogwarts. Carga, por favor. Que estoy viendo todo en cuadrado. O sea, ¿estoy en Minecraft o estoy en Hogwarts? Carga, castillo. Carga. Carga. Vale, ahí va, ahí va. Gracias, gracias, Hogwarts. Este sitio no me suena. Y está apagado aquello, ¿eh? Uy, ¿dónde estoy? ¿En qué lugar nuevo estoy? No lo sé. No sé. Sombrero de fieltro elegante. Estos dos están por todas partes, ¿eh? ¡Mujer! ¡Perdónalo ya, que han pasado unos años! ¡Pobre hombre! Ya me está dando pena el hombrecillo. Vale, no veo nada por aquí. Uy, uy, tirón. Bueno, ha sido momentáneo, no pasa nada. Me encantan las estatuas de centauros. Están preciosas, bellísimas. ¿Qué es este sitio tan misterioso? ¿Qué está pasando ahí? Porque sale humo verde del suelo. ¿Qué es esto? Vale. Uh, hay algo por ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Huele mal en el pasillo o qué onda? Bueno, no está aquí el del cuadro, ¿eh? Aquí tampoco hay nadie. Uh, otra vez alguien que osa pasar por aquí. Yo me andaría contento. ¿Pero qué es que huele mal el pasillo o qué onda? Pasadizo punzante. Este pasadizo es relativamente anodino en lo que a pasadizo se refiere. Sin embargo, un mal cultivo de Mimbulus Mimbletonia en el siglo... 10, 15, 16. La Mimbulus Mimbletonia es la planta esta que tenía Neville. No me acuerdo en qué año. Que la llevaba en el tren. Y su correspondiente tsunami de jugo fétido. Lo dejaron con un hedor tan rancio que ni el encantamiento del limpiador más potente parece erradicar. Es peligrosa la Mimbulus Mimbletonia, ¿eh? O sea, que este pasillo huele a culo. O peor que a culo, es lo que me estás diciendo. Pero ¿por qué sigues aquí, hombre? No tienes otro retrato a donde ir. Porque yo no me quedaría aquí, ¿eh? O sea, estos retratos están castigados. Por eso están puestos en este pasillo. Vale, vamos a hacer esto con Lumos. Creo que es para allá. En el suelo se va a accionar algo, dijo. O lo dijo por decirlo. De mía que yo piso todo, ¿eh? Si me dices esto. Vale, creo que está por aquí esto. Sí, sí, sí. La polilla tiene que estar por aquí. ¡Polilla! Ahí está. Vente conmigo. Vámonos. Tendremos que pasar por este pasillo fétido. Pero no te preocupes, polilla. Estás animada mágicamente. No eres real. Ay, qué horrible. Para decirle eso a Pinocho. Carga cuadro. Carga que... Vale. Pareces del Minecraft. Ok. ¿Cuántas paginitas me quedan? No lo sé. Pero pocas. 44 de 50. O sea, me quedan súper pocas, ¿eh? No quiero que se me acaben las páginas. Bueno, voy a pisar baldosas. Por si... No sé. Ha dicho que si piso la baldosa equivocada... Puede ser que pase algo. Vale. Volveré, señor. Volveré. Bueno, vamos a ir por aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Cofre! Lo siento mucho. Voy a tener que acabar con tu vida. Porque tú me das dinero y lo necesito. ¡Soy pobre! No, no llores. No llores. No llores. Que luego alguien te activará. ¡Ok! ¿Qué más? Hay algo por allí. ¿Y qué más? Ahí está Phibs. ¡Phibs! No, no. Phibs, por favor, ¿eh? Por favor. Déjame en paz. Una llave. Una llave. ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! Ahí está. Vete para acá. Vale. ¿Dónde está el armario ahora? ¿Dónde está el armario? Dancan te debe su reputación. No te lo creas tanto. Solo has ganado una vez a Salou. ¡Ay, Ominis! Pero él nunca se achanta en una pelea. Pero, Ominis, seamos amigos tú y yo. ¡Por favor! Vale, ha aparecido de repente. Pero creo que por ahí está el pasadizo, este secreto, ¿no? ¿Está aquí? Sí, sí. Vale, la llave de Dédalo. ¿Dónde coño está el armario? Ese no es. La he encontrado por aquí, así que tiene que estar cerca del armario. No puede estar muy lejos. ¡Armario! ¿Dónde estás? Fips, ¿qué coño estás haciendo por ahí? Uy, ¿qué es esto? Vale. Vale, aquí ya sé dónde estoy. Esto se... No, no son los mismos de antes, ¿no? Si no, se han reconciliado. Vale, ¿dónde está el de esto de la llave? Tiene que estar abajo. ¿Dónde coño está? Ah, ese no es. La oigo, la llave. La oigo, pero no la veo. Tachi es el de la mar. Hola, ¿qué haces en el suelo? ¿Estás bien? ¿Es ominis? Creo que sí que es ominis. O no, no sé. Es que son parecidos los alumnos. Un candado. ¿Será que lo puedo abrir? Está hablando de la profesora Kari. Corazón pétreo de alegría presenciar tanta arrogancia. Nunca olvides lo que dijo aquella Hufflepuff en 1421. ¡Qué piedra tan preciosa! Eso sí que es clase. ¿Qué dices, Gárgola? Vale, van apareciendo los alumnos. Y yo sigo sin encontrar el armario de los hue... ¿Dónde coño está? Bueno, da igual. Ya lo encontraré. Cuando busco algo, nunca lo encuentro. Así que mira, ni lo voy a buscar. Vete a cagar, armario. Que te den. Vale, esta... Vale, esta gente tiene misiones para mí. Voy a dar las misiones que tengo pendiente. No voy a seguir con la principal, pero con secundaria sí. A ver si puedo ir... Completando cosas. Deshaciéndome de cosas. Vale, tengo la clase de animales impartida por la profesora Hogwin. Vale, la by Hogwin esta que a mí no me cae muy bien. Pero bueno, todavía no la he conocido. Y esto es principal. Tengo que ir a Hogsmeade y debería encontrar a Sirona en las tres escobas. Tengo esto principal. Pero tengo también tareas secundarias. Vale, las tareas. Para aprender o difindo. Vale, ya puedo aprender o difindo. Voy a ir con el profesor Sharp. Y con la profesora Onai, tengo que recoger moco de troll. Que no sé dónde. Y luego lanzar de pulso a un enemigo en plena levitación. Vale, voy a intentar esto. Esto es mucho. Vale, son 16 y tengo 5 llaves. Vale, esta también la tengo que hacer lo de Imelda. Y seguir con esto otro. Porque quiero a la Hogwara de nivel 2. Vale, entonces voy a ir con el profesor Sharp. Vale, voy a ver el mapa. Así más rapidito. Para que me enseñe difindo. ¿Dónde estás? Ok. Voy a ir caminando. No me voy a teletransportar. Por si encuentro alguna otra llave y tal. Luego tengo aquí más misiones secundarias. ¿Un gatito? Vamos a acariciarlo. Hace mucho tiempo que no he acariciado a un gatito en Hogwarts Legacy. ¿Cómo estás, monico mío? Oh, ese sonidito. Bello. Bello gatito. Ok, pues vamos a pociones. Creo que está aquí al lado. Si no me equivoco. O igual sí que me equivoco. ¿Quién sabe? Vale. Carga. Por ahora, con la actualización, no noto ninguna mejora. Pero bueno, yo el juego cuando empiezo siempre como que le cuesta. Y luego de un rato funciona bien el juego. ¿Qué quieres tú? Que ni te veo. O sea, no sé qué eres. Bueno, sí sé qué es, pero no lo veo. Puedo usar al ojo mora en el despacho del profesor Sharp. Me cuelo en sitios. Ok. ¿Cómo era esto? Ahí. Esto es facilito. Ok. Lo tenemos. Listo. Adiós, candado. Y en sus narices, ¿eh? Porque está ahí. No, no, no. Qué paso, qué paso. Rebelio. Vale. No hay nada que pueda cosechar. ¿No? ¿Y para qué entro aquí, entonces? Bueno, pues para cotillar, ¿no? Es que la carta que había ya la leí todo. Así que bueno. Vale. Pues me voy. Adiós, que te vaya bien. Tú, ¿tienes algún problema conmigo, eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Toma. Ale. ¿Cómo te atreves a mirarme sin mi consentimiento? Profesor, enséñeme de pulso, por favor. ¿Ya ha terminado sus tareas? Enséñeme de pulso. He terminado las tareas, profesor. Bien, bien. Espero que se haya esforzado a fondo. Después de todo, los atajos acaban de viniendo en carencias. Sí, sí. No me acuerdo lo que he hecho, pero lo he hecho. Todo ha salido a la perfección. Podría haber sido... Todo ha salido a la perfección. Sí, señor, por supuesto. Bien. Normalmente diría que no es asunto mío en cualquier caso, pero usted... Quiero que su preparación sea adecuada. Talento y determinación son una potente combinación. Sería una pena echarlos a perder. Un helado. Gracias, profesor. Que no se le suba a la cabeza. No, 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 no se me sube. Ahora cómo le va acondiciendo. Varita preparada. Ok. Esto es preparada. Difindo puede ser peligroso si no presta atención. Ok. Ok, listo. Difindo. ¿Ya? Muy bien. Parece que controla a Difindo. Lo voy a probar. Una vez más a practicar aquí en el aula. Que sí, que lo voy a practicar. Por su bien y por el de todos los demás. ¿Quién se cree que voy a estar ahí difindo por el castillo? Puede ser, pero no, no. Vale. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde pongo difindo? Es que hay muy poco espacio para los hechizos. Me caches en la mar. A ver. Claro, y luego todavía me queda aprender veraberto. Que yo creo que esto es veraberto, pero no sé. Y arresto. Digo, este. Este es... No, este no es arresto momentum. Arresto momentum es este. Este no me sale el nombre. Y bombarda me falta. Porque esto claramente es bombarda. A ver. ¿Dónde pongo cositas? Primero que nada, el incendio es bastante inútil. Así que yo creo que difindo me lo pongo donde incendio. Y bueno, si necesito incendio, pues lo vuelvo a poner por ahí. Vale. Difindo. Es un placer tener alumnos que... Es pelearmos. Ok, pues ya está. Tarda bastante en recargarse el difindo, ¿eh? Accio. Difindo. Como mencioné antes. Está guay, está guay. Puede ser versátil, pero también peligroso. Me alegra ver que sigue practicando. Sí, sí, profesor. Usted no se preocupe que yo lo voy a usar muy bien. Profesor Sharp, ¿tiene un momento? Depende de para qué me necesite. A ver que me cuenta. ¿Puedo preguntarle sobre su época de Auror? He visto una insignia de Auror en su mesa y me gustaría saber más sobre la época en que trabajó como Auror. Cuéntame sobre usted, profesor. Buena observación. Supongo que puedo concederle un rato. Pasé muchos años cazando réprobos que traficaban con artefactos de magia oscura. Parece peligroso. Parece emocionante. Pues las dos cosas, ¿no? Peligroso y parece emocionante. Eso suena realmente estimulante. ¿Emocionante? La verdad es que lo fue. Mientras duró, eso sí. Pobre. Disfruté de gran éxito como Auror. Sin embargo, uno puede dormirse en los laureles y la confianza en uno mismo no se templa con la humildad. Se confió y terminó mal. Un mal paso lo cambió todo. ¿Puedo preguntar qué pasó? A ver si nos lo dice. Supongo que es de dominio público. Mi compañero y yo habíamos seguido a un sospechoso de contrabando de cabezas reducidas hasta un puerto en Starbo. Había deducido que trabajaba solo, pero me equivoqué. Y nos estaban esperando. Desde que pasamos el barco, digamos que casi no salgo con vida de allí. Emboscada. Mi acompañante no tuvo tanta suerte. Pobre, qué horrible. Supongo que ser Auror es horriblemente peligroso. Lo siento. Así es. Pero nadie tiene garantizada la supervivencia. Sí, mañana podemos salir a la calle y... Y no solo en mi clase. Es algo que debo inculcarles a todos. A veces una poción se distingue poco de un veneno. Y basta consumir lo que no es. Bien dicho, profesor. Supongo que por eso es tan estricto. Porque fue a Auror y porque por confiarse le pasó lo que le pasó. Decía que mañana podemos salir a la calle y nos puede atropellar un autobús. Así que nadie tiene el futuro garantizado. Aunque pienses que sí. Vale, aquí puedo hacer pociones, pero tengo las que necesito. Pues listo, ya tenemos Bifindo. Uy. Por aquí, por aquí. Vale, llave. Llave. Esta siempre está ahí, ¿eh? No va a clase y a ningunos sitios. Se queda ahí dormida. ¡Ajá! Vente para acá. ¿Estás? ¿Está por abajo? ¡Ajá! Bien, vamos a abrir este armario. A ver, llave. No te quiero hacer daño, ¿eh? Pero si te resistes... Vale, lo tengo, lo tengo. Ahí vamos. Insignia de casa. Ok. ¡Uh! Puedo desbloquear. A ver qué hay aquí. ¿Qué encontraremos en este sitio? Ok. ¿Será la clase de runas antiguas? ¿O qué salón de clases será? ¿O igual los dormitorios? ¡Oh! Uy, todo. Unos pasillos nuevos. Uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¡Rebelio! ¡Uh! ¡Qué bonitos pasillos! ¿Será que esto nos lleve a las habitaciones del profesor Sharp? No lo creo. O sí. Igual no. O sí. Nivel 2. Me caché. Será mal. Bueno, no pasa nada. Serpientes por todas partes, por supuesto. Salazar las dejo allí. Para hacer cositas. Ok. Vamos a... ¡Cofringo! ¡Ay! Perdón. Me he equivocado. Vale. Pues esto tiene que estar aquí mismo, ¿no? ¿Será para allá? ¿Será para allá? Vale. Se me han desbloqueado pasillos. Muchos. Muchos pasillos. ¡Uy! Un cofre. Ahí está la polilla. Gafas de protección solar azules que no me sirven para nada. Luego iré a Hogsmeade y venderé todo esto. ¡Uy! No me había fijado. Mirad esto. Luego vuelvo. Luego vuelvo y me fijo bien en todo. Voy a dejar la polilla en su sitio antes de que se me olvide. Me pregunto cuántos de estos habrán. Porque en Hogsmeade también hay. Se buguea, pero llegó, ¿eh? Llegó. Correcto. Me quedan nada de páginas. Me quedan cinco páginas de Hogwarts. Me da penilla. Pero bueno, eso no significa nada. No significa nada. Vale. Hay otra puerta por ahí. Vale. Aquí no hay página. Pero mirad esto, por favor. ¿Es un troll disecado o es una estatua de piedra de un troll? No lo sé, pero mola un montonazo. Mola muchísimo. Mirad el tamaño que tiene este bicho. Mirad el tamaño que tengo yo. A esto se enfrentaron Harry, Ron y Hermión en su primer año. Mirad los calzones. Última moda de ropa interior. Vale. Aquí está. Armadura, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal todo? Vale. Vamos a abrir esta puerta. Y aquí hay otro. Aquí está en otra pose. Da miedito. O sea, imagínate encontrarte con esto en la oscuridad. Me cago. Me cago y me revienta. O sea, esta cosa me convierte en una salpicadura en el piso. Así te lo digo. A ver, vamos a esto. ¿Nos acordamos de cómo se hacía? Por supuesto que sí. Porque somos una eminencia. O sea, somos increíbles. No te eches flores, Camila. Vale. 12. Y la araña. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. O sea, el 2. 0, 1, 2. El grab horn en este. Si no me equivoco. Porque puede ser que esté contando mal. Lo cual no me sorprendería. Porque las matemáticas y yo no nos llevamos bien. Vale. Y el otro es el pulpito. Bueno, el pulpito. La cosa está rara. Que no sé lo que es. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 más 1. 8. O sea, el unicornio tengo que poner. Unicornio. Bienvenido a tu nuevo hogar. Allá vamos. A ver qué habrá aquí. Correcto, lo hemos hecho bien. Uh, qué luminoso, ¿no? Oh. Aquí es donde se guardan las estatuas que no se usan, quizá. ¡Rebelio! A ver. Déjame verlo primero. No, no me deja verlo. Bueno. Retrato de Gorgona. Cuadro al óleo de una hermosa gorgona y su pretendiente. El cual tiene el buen juicio de apartar la mirada mientras inclina para besarle la mano. Uh. Se dice que el artista, al entregar el cuadro, miró a la protagonista por accidente y ahora es una escultura que decora un jardín de Grecia. ¡Ah! Pues mira tú. Qué interesante. Qué horrible destino. Pero a ver, ¿no se puede despetrificar al artista con una mandrágora? ¿O no funciona así eso? Este cuadro creo que ya lo hemos visto en el castillo, ¿eh? Me suena. ¡Rebelio! Vale, aquí tenemos estatuas de otras cositas, ¿no? Armaduras. Aquí tenemos un león con alas. No es un grifo porque es un león con alas. Ah, no, no. No, no. Esta cola no es de león. Es un grifo, entonces. Aquí tenemos un centauro. Estatua hasta un hombre lobo. Vale, un ciervo. ¡Uh! Un hipogrifo precioso. Una muchacha. Otro grifo, pero diferente. Este tiene cabeza de águila. Claro, y este tiene cabeza de león, pero tiene cola de otra cosa. Curioso, curioso. Diferentes grifos. Aquí tenemos un león como tal. Vale, una estatua de un mago. Aquello es una bruja también porque ambos tienen varita. Un mago con gorro ridículo. Un león. Qué bonita esta, ¿eh? Bonito, bonito. Vale, ahí hay otro cofre. Ahí tenemos un águila, supongo. Y un unicornio. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito todo. Objeto de espalda no identificado. Ojalá sea con otra capa. Vale, creo que ya he pillado todo. Muy bonita esta habitación. Me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Había que terminar la canción. Desbloquear. Al ojo mora. Me encanta el ojo mora. Ok. Ah, allí mismo. Aquí. Listo. Maravilloso. Fantástico. Ok. Vale, aquí salgo a un pasillo X. Sí, sí. Este pasillo lo reconozco. ¡Acción! Tampoco sé si quería pillarla porque ya me quedé 47 de 50. Bueno, tranquila, Camila. No llores. No llores. No llores que eres una mujer adulta. Además, luego vas a volver a jugar. Así que, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, Camila? ¿Por qué lloras? Mira, con las vertibuts. Compartan, ¿no? Compartan esas cosas. Ok. ¿Qué teníamos pendiente? Pasillo de las armaduras que se dan palo. Vamos a verlas. Empieza el espectáculo. ¡Allá van! ¡Allá van! Pero me gustaría saber la historia. ¿Por qué esta agresividad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho armadura? ¿Qué te hizo esta otra armadura para que le hagas esto? ¿Por qué? ¿Alguna explicación? ¿Alguna explicación? Por favor. ¿Será que puedo...? No. La hecha a buscar un poco y ya está. ¿Veis cómo me disperso, no? ¿Qué iba a hacer yo? ¡Llave! ¿Dónde está? ¡Te oigo! ¿Dónde estás? ¡Rebelio! Ahí estás. Vente para acá. Vale. ¿Está por allí? ¿Dónde está el armario? ¿Dónde está el armario? Vale. ¿Esos están jugando con su varita? ¡Qué mal suena, eh! ¡Varitas y calderos, chicos! ¡Varitas y calderos! Eso lo abrí, ¿no? Sí. ¿Dónde está el armario de los huevos? Bueno, el armario, que es precioso. A ver, la llave está en su sitio. Lo que no sé es dónde está su sitio. Vale. Por aquí, no. Por aquí, no. No, ¿verdad? No, no. O sea, tiene que estar aquí cerca. Porque estas cosas nunca están muy lejos. No lo sé. Pero bueno, voy a ver esa puerta. A ver si la puedo abrir con nivel 1 de Alohomora. ¡Correcto! ¡Alohomora! Ahí. Voy a abrir todas las puertas que pueda, ¿eh? Luego en Hogsmeade también. Me voy a poner las botas metiéndome en casa de la gente. Ok. Desbloqueado. ¿Qué tenemos aquí? ¿Más estatuas? Estas están tapaditas. Vale. Necesito Leviosa. Levioso, perdón. Levioso. Ok. Otra paginita. Ya me quedan muy pocas. Ay, 48 de 50. No quiero, no quiero. Quiero, pero no quiero. Que no te subas en el cofre. Píllalo. Ok. Dinerito siempre viene bien. Yo jamás me reduciré a vender criaturas. Eso lo hacen las malas personas. Ok. Vale. Antes de todo esto, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Vale, aquí tenemos otra misión secundaria. ¿Será que la piezo? Vale, esta se ha metido en líos. Venga. ¿Por qué no? Vamos a ver qué quiere. ¿Hay algún problema? Ah, hola. Gracias por preguntar. Me gusta mucho su estética, ¿eh? Soy creciera, por cierto. Y estoy en un apuro. Creo que me he metido en un lío con la bibliotecaria. Me gusta crear encantamientos. Pensé que había perfeccionado mi ligero como una pluma para usarlo en mis libros de la biblioteca. Se me cansan los brazos de cargarlos todo el día. Vija de mi vida, Wingardium Leviosa. La palabra latina de pluma con pájaro en el conjuro. Porque al abrir la bolsa justo ahora en la biblioteca, echaron a volar. Literalmente. Ay. Genial. Eso suena estupendo, la verdad. Gracias. Aunque no creo que la bibliotecaria lo vea de ese modo. No, no, te va a echar la bronca que no veas. Recogería los libros y eliminaría yo el encantamiento. Pero esta no es la primera vez que uno de ellos amenaza la paz de la biblioteca. Amit dijo a la señora Scribner que eran mis libros los que estaban volando. Y ella dijo que si causaba más problemas, escribiría a mis padres. ¿Podrías cogerlos tú por mí? Solo hay cinco. No sospechará de una cara nueva que simplemente esté echando un vistazo. Ok. Me parece bien. ¿Por qué se chivó Amit? ¿Qué pasa? No le crees bien. ¿Por qué Amit dijo a la señora Scribner que los libros eran tuyos? Para ser sincera, no creo que tuviera mala intención. Creo que estaba impresionado y quería dejarme bien. Amit pasa mucho tiempo observando estrellas. Pero sabe reconocer un buen encantamiento. Ok. Podría ayudar, si tengo tiempo, claro. Te lo agradecería mucho. Uno de los libros es mi diario. Preferiría que no caigan en malas manos. Pero amiga, ¿por qué vas con tu diario por ahí? Si traérmelos, puedo eliminar el encantamiento. Ok. Qué guapa esta chica, ¿eh? Me gustó mucho su estética. Se ve que le dedicaron tiempo. ¿Qué pone aquí? Labor ipse voluptas. ¿Qué significará esto? Claramente está en latín. Bueno, vamos a cumplir la misión. ¿Por qué no? Tiene que ser rapidito porque la biblioteca tampoco es que sea gigante. Bueno, es gigante, pero se ve. Voy a coger esos libros lanzando un accio. Vale, pero la bibliotecaria me pillará. Tengo uno. Solo quedan cuatro. Dos. Esto es fácil. Ahí hay otro. Ahí ya tengo dos. Señorita Scribner. No estoy haciendo nada malo, ¿eh? No, no se preocupe. Usted siga con lo suyo. Buen trabajo. Vale, creo que lo había visto por aquí. Aquí me falta una página. El antiguo bibliotecario. Representa a uno de los primeros bibliotecarios de Hogwarts. Se rumorea que no toleraba a los alumnos ruidosos y era famoso por usar el encantamiento silenciador al oír el más mínimo estornudo. Se ve que todos los bibliotecarios de Hogwarts han sido parecidos, ¿eh? Porque la señora Pins, que está en la época de Harry, también igualita. Igualita. Vale. Ahí estás, ahí estás. Vete para acá. Atrevido. Atrevido. Lo malo de esta cámara es que no puedo... Ah, bueno, sí puedo mirar arriba. Sí, sí, sí. Pero es difícil. Vete para acá. Vale. Tres. Me faltan dos. Uy, hay otro. Lo veo, lo veo, lo veo. Me falta uno. Me falta uno. No, que me choco, que me choco contra la pared. ¡Rebelio! Uy, hay un cofre aquí que no ha abierto. Qué raro. Cafa escolar contemporánea. Uh, contemporánea. Son todas iguales. ¿Qué me dices de contemporáneo? Vale. ¿Será que está abajo el libro que me falta? Es muy probable. Camila, no olvides el rebelio. El rebelio es tu línea de vida. Ups, no, no. No hay nada, eh. Vale, ¿y por aquí? No está aquí. Vale, debe estar abajo. Sí, de hecho está abajo. Ya lo he visto. Pues nada, bajamos. Pobrecitos, míralos. Usando el uniforme de Quidditch porque echan de menos jugar Quidditch. Qué pena. He oído que te fue muy bien en el club de vuelo de Rattel. Sí, me fue muy bien. Gracias. Ahí, muévete, chiquilla. Más rápido. Ahí. Ok, pues ya los tengo todos. Ese es el último libro. Ahora de vuelta a Crescida. O sea, ¿le puedo leer el diario? ¿En serio? Bueno, yo soy cotilla por naturaleza. No puedo evitarlo. Perdón. Hoy ha sido un buen día. Bueno, hasta que Garrett ha salpicado mis crisopos salados cocidos a la perfección con el estúpido brebaje que estaba creando. He tenido que vaciar todo el caldero y volver a empezar. De verdad, ese chico es un peligro. Además, se cree que lo sabe todo sobre pociones. Se pasa el rato interrumpiendo la clase del profesor Sharp con sus experimentos. De verdad, estoy segura de que si no fuera el sobrino de la profesora Weasley ya lo habrían expulsado. Hoy hay ahumado de Arbroat otra vez para cenar. La verdad es que me está empezando a gustar, aunque prefiero el pastel de carne. Uh, pues nada. O sea, es un diario normal y corriente. No le diremos nada sobre qué hemos leído su guía. ¡Rebelio! Ok, pues ya tenemos esto de esta muchacha. Luego volveré a ver la sección prohibida porque me he dejado cosas la última vez y creo que ya no me pillan. Ya no me pillan, pero primero vamos a devolverle sus libros. ¡Cresida! Ya lo tengo. No te preocupes, solucionado. Hola, Cresida. He reunido tus libros, incluido el diario. ¡Oh, qué alivio! Gracias. Te quito con gusto esa pesada carga de las manos. Honestamente, con ese pelo esta chica parece una Potter. Más con las gafas. Estéticamente, ¿eh? Y una recompensa... No, 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 no. A ver, no. En este momento yo no estoy siendo malvada. Luego, cuando seamos Hufflepuff, seremos los peores. Aquí tienes. Pues lección aprendida. Desde luego no volveré a practicar encantamientos en la biblioteca en un tiempo. Ahora, a ver dónde me equivoqué. Tal vez debería empezar por repasar mi latín. Pues venga. Menos mal que hay gente de fiar. No me gustaría que nadie más que yo anduviese leyendo mi diario. Bueno, tampoco es que escribas nada importante, ¿eh? Bonica mía. Vale, vamos a la sección previa de la biblioteca antes de que se me olvide. Porque me he dejado muchas cosas. Y creo que ahora no me... O sea, no me pillan. Entonces, pues está muy bien. Ok. ¡Rebelio! ¡Uh! Aquí está esto. ¿Será que he pillado ya la llave esta? No. No, pero tiene que estar por aquí. La guía de campo es un recurso muy útil. Me encanta estar incluida en ella. ¿Cómo se me va a esta mujer? Ignatia. Que sí, Ignatia. Que sí, que sí. ¿Dónde andará la llave? Bueno, no sé, no sé. No sé. No me voy a poner a buscar la llave. Me voy a la sección prohibida. ¡Uy! Pero no me pongas esa cara de culo que ha sido sin querer, que no te he visto. Hombre, ya. Vale. ¡Rebelio! Vale. Arriba sí que pillé todo, pero abajo no. Pues nada, bajando. Bajando. Que ahora sí que no me he pillado. ¿Qué te pasa, Libro? No te metas conmigo que te prendo a fuego, eh. Te lanzo un confringo y adiós que te vaya bien. Vale, aquí no hay nada más. Los fantasmas no están. Aquí hay un cuadro de una mujer que está, pues, durmiendo. Uy, sí, sí. La manito. Sí, sí. Te veo, eh. I see you. Uh, paginita que se me ha quedado. Libros encantados. Logro desbloqueado. Acepta el desafío. Ay, no me digas que era la última página. Lo mejor será evitar estos libros dentro de lo posible. Y no solo porque tienden a saltar, sino porque contienen un chorreo de palabras impresionantes y sin ningún valor educativo. ¿What? O sea, no sirve para nada el libro. ¡Haya sido la última! Desafío completado. Recoge una... Me alegro, pero me entristece. Colección actualizada. Libros encantados. Quedaros quietos ya, coño. Que no os voy a leer. Ok. Aquí no se abre, ¿no? No. Pero supongo que podré entrar de alguna manera. Ah, sí, sí que puedo. Ok. Vale. No, espérate un segundo que me voy y vuelvo, ¿eh? Es bueno recoger dinerito. Ok. Listo. No, no te pongas... Perdón. No, no te pongas... 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 Vale. ¿Qué tenemos aquí? Un demi-guise. Oh, bueno, pues voy a hacer de noche, ¿eh? 26%... No avances, no avances. Voy a aprovechar para reclamar... No, esto no era. Eran desafíos. A ver qué me dan por la guía de campo. Es que 77%. Túnica de gala de Hogwarts. Bueno. O sea, tiene pinta de que es horrible, pero ok. Vale, este también lo tengo. Chaquetón de bromista jefe de Zonko. Vale. Vale, vale, vale. Me faltan pajitas de Hogsmeade. Y estas son de... En las Highlands. Vale, estas me faltan bastantes. Claro, lo que pasa es que no he recorrido mucho las Highlands. Entonces me faltan bastantes. ¿Qué más de desafíos? Voy completando cositas y... No quiero, no quiero. Bueno, ¿para qué me había metido yo aquí? No lo sé. No lo sé. Para vender... Me quedo con esto. Vendo, vendo. Vale. Tengo que ir a Hogsmeade. Uy, mango nuevo. Pues no me gusta mucho. Esto debe ser incómodo de narices para sostener, ¿eh? Con eso ahí. Debe ser súper incómodo. Me gusta este. Y este no está mal. Pero le voy a dejar este. Vale. Tengo bastante dinerito, ¿eh? Sin comerlo ni beberlo me estoy haciendo de oro. Ahora, si yo recordara para que entre aquí... Vale. Para cambiar del día a la noche. ¿Veis cómo me disperso? Pues espero. Sí. Te tengo, Demi-Guys. Me siento en el suelo a esperar a que se haga de noche. Dios mío. Perfecto. Ok. ¡Rebelio! ¿Quién me había dejado por aquí? Es gigante la sección prohibida, ¿eh? Es súper gigante. Espero que hoy no aparezca Phipps. Espero que no me pueda pillar la bibliotecaria, también te digo. Vale. Creo que aquí me había dejado un cofre. Supongo que no puedo volver al sitio aquel. No, o sea, está cerrado. Ay, sí, sí que puedo volver. No, no, no. Ah, no, ya le había abierto el cofre. Pensé que me había dejado un cofre. Mira, tú, sí que puedo volver. Pero no, no. No, no quiero volver. Vine a ver si me había dejado cositas. Pues eso está guay que puedas volver a estos sitios. Por si quieres, yo que sé, luchar un ratito o lo que sea. Y vuelves. Pues si te has dejado algo también. Aunque no sé si hay que matar a las estatuas otra vez. Las armaduras de los huevos. Vale, pues nada. Ya tengo todo lo de la sección prohibida. Y el de mi gais también. Eso está guay. Venga, ya le digo de mi gais. Ya no le digo de mi guise. Ok. Pues nada, nos vamos. Nos vamos. ¿Me pueden pillar a estas horas? Uy, no, aquí hay un cofre. Uy, con cerradura el cofre. Con cerradura el cofre. Ahí. No, no. Este estaba ahí. A ver qué hay. ¿Qué me das? Gafas protectoras de Kudish. Pues vaya seguridad para algo tan caca. Porque me quita defensa o ataque. No sé qué me quita, pero algo me quita. ¿Me dejo algo? No. Vale. Pues parece ser que la sección prohibida ya la tengo identificada. Digo identificada, registrada, completa. Voy a aprovechar para ver el resto de la biblioteca. Porque una llave me falta. Aquí tengo un armario. Y no tengo la llave. Escucho cosas. Escucho cosas. Sí, igualmente, Ignatia. ¡Uy! Me gusta esto. Que por la noche haya gente infraganti. Estudiando o haciendo sus cosas. Si te pilla la bibliotecaria. Haciendo cosas con pociones. Al lado de sus pergaminos y sus cosas. Te va a dar de lo lindo, ¿eh? Te va a dar de lo lindo. Vale, ahí está la de esto. Vente para acá. Vente. Uy, cómo no he pillado esto antes. Bufanda violeta con cerradura. Qué raro. Ok. Listo. Muévete. No te quiero hacer daño, llave. Ve a tu sitio. Ve a tu sitio. Muévete. Ok. ¿Cuántas nos quedan de estas? No lo sé. He pillado varias, pero todavía me quedan. Ay, no. Por aquí no puedo pasar. Rebelio. Ok. Vale. Estaba yendo yo por aquí. ¿Cómo puedo entrar ahí? ¿Y si le tiro un glacius? ¿Será glacius? ¿Se apaga? ¿Se apaga? Sí, efectivamente. ¿Puedo pasar? Uh, 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 uh. Guantes de duelista resistente. Uy, eso sí que están buenos, eh. ¿Y qué más hay aquí? ¿Por qué una habitación detrás de la chica? ¿Alguien me lo explica? No hay nada más. Uh. Un cuadro de... Un jugador de Quidditch. Interesante. Muy interesante. Ahora me voy a ir. Por favor, no te enciendas fuego. ¿Qué estoy pasando? Vale, pues ya lo tengo. No sé si he pillado todo lo de la biblioteca. Porque te crees que sí y luego resulta que no. Rebelio. Sí que es cierto que la biblioteca es gigante, pero se me queda pequeña. Ojalá que en un futuro pongan más cositas para hacer en la biblioteca. Pero bueno, ya estamos. Biblioteca registrada. Igual volvemos luego, no sé, por alguna misión. Bien. Hay que aprovechar de noche cuando no hay nadie para hacer nuestras cosas. Para merodear por el castillo. Vale. ¿Qué estaba haciendo yo, por cierto? No me juzguéis. Voy a fijarme en los guantes estos que he pillado. Vale. No me los puedo poner. 54, 48. Vale. No tengo el nivel necesario. Los que tengo ahora son estos. Vale. Y los otros los voy a vender. Estos dos no los voy a vender. Porque nivel 23 y nivel... Ah, mi nivel 23. Pues uno los voy a vender, sí. 54, 40. Estos los vendo. Necesito ir a Hogsmeade urgente. Ah, tengo que ir a la sala de menesteres también. Esto no. Ajá. Tengo esta. Tengo que ir a la sala de menesteres. Y la bufanda esta. Que sí que es mejor que esta. Pues me la voy a poner. Dios mío. Cada una peor que la anterior. Menos mal que no me las tengo que dejar puestas. Me voy a fijar. En apariencias. No, son feas. Todas son feas. No. No me gusta nada. Hombre. No está mal este. Pero no. Es que soy estudiante de Hogwarts. Prefiero llevar el uniforme. A ver variantes del uniforme. No me gusta. No. No. No me gusta el chalequito. Prefiero este, la verdad. Pues nada. Voy de estudiante de Hogwarts. ¿Me puedo quitar la ropa? ¿Este es mi pijama? ¿En serio? ¿Esta es mi ropa interior? Bueno, no es mi pijama. Es mi ropa interior. Así era la ropa interior de antes. Unos calzones. Qué incómodo esto, por favor. No, no, no. Déjame el uniforme. Déjame el uniforme. Si te ha gustado, deja un pulgar arriba. Y también puedes unirte a la familia suscribiéndote. Muchísimas gracias por verme. Que tengas un fantástico día.